Hoy en día me he dado cuenta que en Quito le hacemos bullying a los higuitos. ¿Por qué digo esto? Porque el otro día iba con un amigo que es higuito y escuchaba por la calle que decían oye ve, mira ve, anda ve, y el higuito no puede ver. Claro, le estaban haciendo bullying, bullying. Al principio pensé que todos tenían complejo de ovejas, pero la verdad es que no es así. Lo único cierto es que nosotros nos jactamos de poder ver, pero no sabemos lo mal que utilizamos este don, esta virtud. Por ejemplo, hacemos la vista gorda. ¿Quién sabe lo que es hacer la vista gorda? No señora, no es comer por los ojos. También nosotros hacemos vistos buenos. Y los médicos ocupan el bisturí. Pero bueno, igual los higuitos tienen un muy buen sentido del humor. Yo por ejemplo tengo un tío que es muy simpático, él es muy galán, muy picarón. Y la otra vez fuimos al mercado Santa Clara y pasamos por una pescadería. Él automáticamente hizo así y... Qué vergüenza que pasé. Como él no ve, pensó que era otra cosa. La otra vez también, por ejemplo, lo encontré en la cocina y estaba diciendo una cantidad de groserías inmensas. Y decía, estúpido, imbécil, tarado y otras cosas que no puedo reproducir. Le pregunté, tío, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa lo que pasa que estoy viendo este libro? Tío, eso no es un libro, es el rayador. Por favor, Dios mío. Y como estamos hablando de higuitos, quiero preguntarles a ustedes si conocen el sistema Braille. El sistema Braille es un sistema que tiene los higuitos de escritura y lectura táctil que fue creado en el siglo XIX. Yo, por ejemplo, una vez tuve un negocio de empanadas y Quito Turismo nos exigió tener el menú en sistema Braille. Ustedes se preguntarán si algún Quito me pidió el sistema Braille jamás en la vida. Si no que me decían, estúpido, mejor dime lo que hay. Y cuando fui a cotizar cuánto salía el menú en Braille, la verdad es que me pareció carísimo. Entonces pensé en algún momento poner un juego de dominó a ver si pasaba colado, pero no. Finalmente compré el menú en Braille y terminé ocupándolo de rayador de papas. Y bueno, desde chiquito siempre me he preguntado qué sueñan los ciegos, los que son ciegos de nacimiento. Yo, por ejemplo, de chiquito soñaba con ser Ricardo Arjona. Bueno, en realidad lo sigo soñando. Pero si fuera Ricardo Arjona no estaría haciendo estos videos por 5 dólares. Pero ellos cómo imaginarán el cuerpo humano, el amor, cómo imaginarán, no sé, un carro. No sé, pensarán que los ecuatorianos son como los alemanes o los alemanes son como los ecuatorianos. No sé. Y la verdad, el otro día un amigo me hizo entrar en razón. Me dijo, Sebastián, no tengas tanta pena por los higuitos. Ellos son personas normales, actualmente autónomas. Y aparte que ellos no sufren. Yo le dije, ¿por qué no sufren? Claro, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Yo de verdad creo que ellos son los verdaderos superhéroes. Los que transforman y se adaptan a la adversidad y lo transforman en algo cotidiano. Y piensen bien, en realidad, ¿de qué nos sirve ver si a veces nosotros mismos nos queremos enseguecer? Por ejemplo, ¿quién no se ha enseguecido cuando se emborracha? ¿Quién no se ha enseguecido de amor? Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Esto es un ejemplo, solo ficción. No tiene nada que ver conmigo. Por ejemplo, cuando pillas que tu novia te está haciendo infiel. Él te pone los cuernos y todos tus amigos te dicen. Y todos saben la verdad. Y tú no quieres verla. O sea, te estás ensegueciendo de amor. En el caso del hombre, imagínate, pillanle la cama en el mismo acto ahí con la otra mujer. Y tú, en ese momento, también te ensegueces. Pero te ensegueces del shock, por ejemplo. Porque no sabes qué responder y ocupas la frase más típica y la más estúpida de todos los tiempos. No es lo que tú piensas. O sea, ¿cómo no es lo que tú piensas? Estoy viendo tu cosa, me tiré la cosa de ella y no es lo que tú piensas. Ahí literalmente te vas a quedar ciego, pero ciego por el puñetazo y la piña que te va a dar tu novia. O también, imagina otra cosa. Imagina que te han pillado robando. Todas las pruebas están en contra de ti y más encima te apellidas glass. O sea, glass. En inglés significa lentes. ¿Qué carajos viste con esos lentes? O sea, nadie te cree. Solamente tu abuelita te cree. Y cuando se dé cuenta de que estabas mintiendo durante todo este tiempo, te va a agarrar a correazos. Si es que no te han dado correazos antes. Y bueno, hablando de conducción, quiero contarles una anécdota que yo viví cuando viajé a Europa. Me acuerdo perfectamente que viajé en una aerolínea que se llama TAME, que ustedes conocerán porque tiene muy buen puesto el nombre. TAME, está media cagada la aerolínea. Y recuerdo que en ese día ya habíamos abordado todos, estaban todos los equipajes ya puestitos. Y en eso pasa el piloto y el copiloto con un perroguilla directamente hacia la cabina. Yo dije, no puede ser. Los pilotos, ciego, esto debe ser una broma. ¿Dónde están las cámaras? Miraba para todos lados. Pero bueno, en ese momento sonreí. Dije, qué simpática la empresa. No está jugando esta broma para ganar tiempo, para no ponernos nerviosos. Y entonces el avión yo veo que se pone en la loza y empieza a avanzar y toda la gente se empieza a poner nerviosa. Yo miraba y la gente, alguna gente empezaba a llorar. Tenía crisis de pánico. Y el avión avanzaba, avanzaba y empezó a agarrar velocidad. Yo decía, ya paren esto, no puede ser tanta la crisis. Ya mismo se sube un vendedor, ese bichocho al avión. Esto no puede ser. Llamaba a la zapata y la zapata estaba ya puesto el cinturón para despegar. El avión avanzaba, quedaban solo trescientos metros, la gente totalmente agrotada. Se caían las mascarillas de oxígeno. Entonces en eso quedaban solamente cien, cien, cien metros. Y luego venía un barranco, íbamos a todos a morir y toda la gente. Y en eso despega el avión. No pasaron treinta segundos. Y el piloto le dice a su copiloto, el día que estos desgraciados nos griten, nos vamos a pegar tremendo, tremendo chancancaso, tremendo accidente. Y bueno, ¿ustedes alguna vez han escuchado la expresión dar palos de ciego? Es una expresión que se ocupa para esa gente que va por la vida titubeando, dudando, sin un rumbo fijo y que tiene muy pocas posibilidades de éxito. Bueno, dar palos de ciego yo lo entendí cuando un día estaba parado en la chiris en el borde de la calle y en eso atrás viene un ceguito y ¡paf! entre las piernas me sube el palo ese con el bastón y ese fue mi primer palo de ciego. Pero bueno, esa es una explicación literal de lo que es palo de ciego. Yo sí me cuestioné cuando llegué acá al Ecuador que era palo de ciego porque me acuerdo una amiga una vez me dijo, oye, vamos a pegarnos un palo y yo le dije, dame un segundito, voy y vuelvo. Me vine a la casa, saqué toda mi herramienta, saqué la brujita y llegué con un palo para pegarlo. Entonces me dijo, no estúpido. Bueno, ahí entendí lo que era palo de ciego, después me explicó, finalmente no pasó nada. Igualmente luego de comprender lo que era un palo de ciego quise saber cómo pegaban un palo los ciegos porque mi tío conoció a mi tía en una asociación de ciegos, quizá era en la vista para todos, no creo, no creo. Pero él me dijo, mira sobrino, sobrino no porque vivía en Guayaquil sino que porque de verdad era su sobrino. Me dice, mira sobrino lo primero que te voy a decir es que nunca creas en el amor a primera vista. ¿Ya? Y me dijo, mira, la primera vez que lo hicimos con tu tía estaba lloviendo. Y yo le dije, tío, tío, usted recuperó la vista, qué bendición. No idiota, no idiota, estaba lloviendo un aguacero tremendo. Bueno, yo quise que fuera todo romántico entonces le puse una canción de Sin Maderas que se llama Te Vi Venir. Pero no para hacerle bullying porque de verdad a ella le gustaba esa canción. Y me acuerdo que esa noche estuvimos tres horas dentro de ese cuarto. Guau, tío, cómo lo hizo, o sea, usted qué es, imitador de Arjona. Me dijo, no idiota, tres horas estuve buscándole en el cuarto porque no la encontraba. Y bueno, se cabrió y me dijo, ya no te cuento más. Lo que te puedo decir es que nosotros los ciegos comprendemos más el sentido de las cosas, hacemos más el amor y sabemos mucho más que un idiota de la luz. Haz la prueba, cierra los ojos y deja de ver cómo haces las cosas. Tan solo siente cómo las haces. Si el mundo estuviese lleno de ciegos, nadie podría hacerte mal de ojo. Nadie te vería con envidia. Nadie te juzgaría por tu maldita apariencia. Nadie querría quitarse la vida de ver tanta desgracia. Que vivan los que no pueden ver. Mi más sentido pésame, para los que tienen que ver, para creer. Que vivan los ciegos. Gilipollas, estúpido, imbécil. Y... ¿Gilipollas? ¿Qué tiene que ver gilipollas? No, ni como es la palabra. Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal El Muy Señor TV. Te invitamos a ser parte de esta gran familia. ¡Gilipollas! 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 ¡Gilipollas!